Lorenzetti, Quirenzo Gutiérrez, saca a Chilier, ahora Nasuti complicado, si lo robó Gutiérrez, está el gol Gutiérrez, ¡gol! ¡Gol! ...de Chile, en esta Nasuti le tiran un compromiso hacia atrás, él no arriesga demasiado, sino que aquí la pelota lo supera, hay un muy buen cierre de Chilier, pero luego el cierre demorante hacia el centro es absolutamente inconsistente, no es conveniente, la pelota casi que le rebota a Nasuti, y Gutiérrez, que no venía haciendo un gran partido, no venía haciendo un gran partido, recupera y no le queda otra que definir de zurda, la pelota en la que termina tocando en última instancia es el Nasuti, que va desesperado el cierre y si se quiere...